¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es TomClassic The Division y ojo al dato porque bueno tengo unas 6 horas supuestamente que ya me quedan casi 4 horas y puedo jugar hasta el fin de esas horas o hasta que llegue al nivel 8, lo que ocurra antes puede bloquear la versión completa cuando quieras en el menú principal lógicamente al desbloquear la versión completa y bla 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 ok, vamos que los datos se guardan, como veis se ve bastante, bastante, bastante bien me gusta muchísimo este juego gráficamente hablando y madre mía, bueno ahora está cargando un poquito porque es que lo acabo de poner de ahí el mensaje y quería que era el corte inglés en fin, y vamos a ver que hacemos, lo estuve tocando un poquito ayer por la noche que fue cuando me lo descargué, así que vamos a intentar hacer igual esta misión no puedo hacerla o que pasa, repetir misión, no, si ya me la he pasado no, por favor, vamos a hacer esta, no sé de que va pero bueno vamos a ir para allá total en fin, me gustaría preguntaros si queréis que suba este juego o sea que me lo compre en un futuro y lo traiga o no, a lo mejor os interesa o a lo mejor no, es que ya está pasado de moda es que no sé qué, yo creo que puede molar porque lo han arreglado bastante o sea ya sabéis que tuvo un montanazo de problemas y demás pero actualmente la verdad es que va bastante bien al menos en mi PC va estupendamente dentro de lo que cabe, ojo, que estoy jugando a 4K y me va como a casi 40 frames vale, o sea que tampoco tengo unas caídas así abismales por otra parte también me gustaría preguntaros si os interesaría ver en el canal lo que viene siendo el juego este de Battleground ya un juego bastante famosete yo empecé, o sea, lo conocí desde que salió y nunca me llamó la atención para comprarlo porque es el típico juego que es todo lo mismo y te aburre rápidamente pero bueno, he visto que gráficamente está bastante bien y ya me atrae un poquito más porque cuando lo vi la primera vez gráficamente la verdad es que dejaba bastante que desear por otra parte, las armas no estaban totalmente pulidas el modo de juego tampoco había muchos fallos y ahora parece que todo va bastante, bastante mejor pero bueno, a ver entramos aquí y aquí que cojones pasa compañero transferencia a Manhattan a Manhattan o en Chile es que no sé hablar llega a Manhattan muy bien, pues vamos a ello vamos para allá vamos para allá todos a la vez muy bien a ver qué pasa aquí o sea que el mapa es más grande de lo que parece estupendo o sea que podremos pasar algún día o sea no, vamos a pasar ahora servían, ¿no? si recuperamos la ciudad te invito a una copa vamos cuando la recuperemos aquí viene guau chaval que locura, ¿no? y yo creyendo que era un helicóptero sí, sí, claro el resto tienen que estar en ese helicóptero cuesta creer que este pasado bueno, ya sabéis que ha habido como una especie de ¿cojones? de infección o algo así también y todo problemático desde el viernes negro este que por cierto este año como siempre es el último viernes de noviembre si no me equivoco pero si yo creo que estoy mucho mejor que tú compañera o sea madre mía o sea yo estoy totalmente bien solamente que estoy desmayado pero la tía está ahí con media pierna no sé qué desangrándose y me intenta ayudar yo que estoy estupendamente o sea para fliparlo bueno bueno pues no me esperaba este viaje la verdad movidito ha sido por el puente si se podrá ir molaría un huevo ¿esto qué es? ¡Masive! bueno mira aquí tenemos un resumen vamos que lo que jugué ayer por la noche fue fue nada fue la toma de contacto vamos me suena esto un montón esto lo he tenido yo lo tuve que jugar en play 4 o empecé incluso me suena al menos este este vídeo me suena pero si acabo de despertar de la sienta hombre si yo estaba estupendo mira con mi cafita hombre y tanto la explosión se ha cargado al comandante tenemos trabajo es nuestro deber pero aterrizaremos en un minuto si miráis a vuestra derecha podréis verla muy bien muy bonita pues nada aquí tenemos el principio oh yeah sí señor ni he hecho a post time me sale esto tan bien tengo más información sobre la primera oleada todos han muerto o desaparecido estamos solos por eso tenemos que recuperarnos ahora mismo esta tía es el pupa no vuelvas a informar mujer que no das buenas noticias antes de The Division la explosión fue su bienvenida recibido despejado JTF-68 normalmente hace falta un tiempo para confiar en alguien pero no lo tenemos confío en ti no hay otra Dios quiera que tenga razón bienvenidos a Hudson Pears no sé qué pretendéis conseguir con esto todo lo que hay tras esa puerta es un campo de batalla ¿quién está al mando aquí? el capitán Benitez ahora está evacuando Madison Square Garden pero esta mañana perdimos el contacto con su escuadrón si mañana no hay respuesta nos pondremos en marcha nadie se va a rendir recuperaremos la ciudad coge lo que necesites ahora nos vemos mucha suerte madre mía como ha perdido un ojo ahora el otro lo abre más mola no sabía yo eso vale sí esto esto ya lo te damos la bienvenida la prueba de la versión no me digas otra vez lo mismo por favor no me digas otra vez lo mismo vale esto ya ya lo jugué yo lo jugué lo jugué incluso a lo mejor esta está en el canal y yo no me acuerdo porque ya sabéis soy retrasado pero vamos mola 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 lo jugamos de nuevo o sea no pasa nada hombre con decoración conseguida soy nivel 5 ya no no todavía no pon ahí a la derecha superior que soy nivel 4 por favor ay no puedo sacar las armas no bueno pues es lo que hay el juego es complicado o sea ya digo yo que de esto me acuerdo el juego es complicado no no es fácil no es fácil necesitas ayuda no es como Destiny que yo lo jugué en play 4 obviamente porque en PC como que no no y y es complicado o sea este juego es complicado porque Destiny la verdad era bastante sencillito porque me hacía yo misiones de niveles superior y yo solo cuando eran con grupo y y con niveles igualados y me la hacía bastante superior o sea que para fliparlo no aquí no se puede escalar entonces habrá una puerta por la que podamos podamos pasar bueno una puerta o un túnel una de dos salida salida por aquí será el túnel la verdad que gráficamente este juego es bonito fue uno de los de los grandes juegos que más me llamó la atención de los que o sea de los que se vio en el E3 y demás hace ya mucho año que esto y el alijo estaba así me cago en todo ya lo podrían haber rellenado la verdad es que el gameplay ese era era en serio era decías tú nueva generación eso es la nueva generación luego en consola pues un peo pa' ti ¿no? sobre todo con los fallos y demás pero en PC joder madre mía en PC tío esto se ve y en 4K es que ni te digo y es que ni te digo y ahora lo están o sea Ubisoft vamos a ver que si Ubisoft las políticas de mierda que tiene de ganar dinero a costa del nuestro los bugs yo que sé el HUD todo el rollo pero está mejorando un huevo día tras día o más bien medio año tras medio año porque también tardan un huevo recuerdo un juego que he probado hace poco relativamente que fue el Wylan no me acuerdo ahora mismo del nombre completo el Tom Classic Wylan o algo así en fin ese juego o sea o sea no está nada mal gráficamente está genial lo que pasa que bueno es marca Ubisoft pero vamos gráficamente está genial para ser un mundo abierto las opciones disponibles también todo y de eso de eso ha chupado muchísimo el Assassin's Creed Origins por cierto fijaos el humo o sea mola un huevo mola un huevo tío Chelsea y me dan experiencia no me deis experiencia que que como llega el nivel 8 no puedo continuar jugando tendré que hacer las misiones en fácil para que no me den experiencia es que la de hace poco la jugué en difícil madre mía como mola tú en serio o sea es la verdad me mola mucho que quieres que te diga que te pasa compañero venga vamos no sé si os molará o no pero yo creo que estaría bien a ver ahora estamos visitando esto y entendiendo un poco el juego pero no sé si os mola y no sé apoyáis un poquito el vídeo y todo el rollo y además comentáis diciendo pues mira así me gustaría que lo trajeras pues igual yo el viernes negro pues me hago con él con un descuentito obviamente aunque ya está más barato ojo más barato que no tan barato como debería estar para mi gusto pero bueno nivel 3 a 5 inexplorado o sea estupendo vale vamos a ver un poquito aquí el mapeado que ya sabes que es en tiempo real aquí tenemos una misión así que vamos a pasar de eso un poco porque parece que hay conflictos no parece que hay algunas calles que están como controladas por bandidos no por llamarlos de alguna manera así que ojo cuidado con ello simplemente hay que estar atento o más me cago en todo más experiencia que me han dado 400 creo dejad de darme experiencia pero bueno la verdad es que se ve genial no me canso de repetir los humos wow tío es una brutalidad y el detallito este de la puerta tío me encanta mira en serio una gilipollez pero me encanta no sé cuándo tu trabajo habrá costado hacer eso está en la pupa ¿no? como vamos a llamar a partir de ahora ¿os mola mi personaje? ¿eh? es el super nigga de aquí además hace muy buen contraste aquí con la nieve con la nieve así que es un blanco fácil ¿no? ya sabéis como el chiste en fin aquí hice yo unas cuantas pruebas de test y demás en el canal eh lol a ver compañero ¿cómo te lo digo a ti? no 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 cuidado que me revientan que me revientan que lo estuve jugando difícil y no veo como reventaban vale vamos a cambiarnos de arma a la otra a ver un momentito perdonad pero ahora que estaba teniendo problemas vale perfecto una cosa que no me gusta del juego lo único lo único lo único lo único que no me gusta es bueno lo único ojo vale ojo ojo porque ahí me motiva yo un poquito ahora te quito el sitio campeón ja pringado toma chaval ese creo que igual igual ha pillado toma campeón no vale 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 tranquilo tranquilo vamos a tirarle ahí a una amiga que cabroncete que cabroncete vale venga 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 los rodean y yo me curo un poquete vamos sal sal me cago pero no salgas tan rápido vale 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 me voy a curar un poco voy a curar un poco que me entra el miedito y ahora que tengo vida pues prefiero asegurar venga 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 ahí está sí señor y ya está hechito vale por aquí teníamos algo como voy a ser muy manco ahora mismo creo que por aquí hay un enemigo sí ahí está esto que es recoger todo eh compañero como te lo digo no sé por qué creía que estos tíos eran amiguitos vale 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 son granadas aturdidoras por suerte o sea que tampoco es es nada del otro mundo ay por aquí no puedo ir no pasa nada y cu cu madre mía se convirtió en chucapí el puto amo el puto amo ahora reconstruir nuestra base entra y échale un buen vistazo ok he conseguido un transporte y estoy de camino vamos a hacer esto juntos y es aquí directamente pues nada ya estoy vale mientras tanto puedo hacer otra cosita que es por aquí en inventario pues voy recogiendo las cosillas por ejemplo tengo este traje nuevo o este chaleco blindaje protector nuevo el cual pues me gusta menos así que no no me lo pongo porque no me mola en cambio esto pues sí que me mola porque me da más dureza así que eso guay positivo son cosas muy positivas y esto que es principal mod uuuh ópticas grandes ok modificación hola a ver para equipar una modificación selecciona un objeto que tenga una ranura de mod vacía y pulsa cuadrado eh cuadrado modificar arma y equipo aumenta su estadio vale ok lo que pasa que no me deja ¿por qué? pues no lo no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé y aquí no veo nada personaje lo típico bolsas que también tengo apariencia y por aquí ¿qué más? selecciones que tampoco me interesa bueno pues lo que me interesaría la verdad sería colocar esto ¿qué pasa? que no puedo porque mi arma no se adapta a mira a ópticas grandes eso será pues para eh fusiles de precisión y demás no supongo que te lo obligarán o sea que tú a una pistola no le puedes poner eso ¿no? así que nada entra en la base de operaciones y vamos allá esto lo voy a exaltar creo incluso ¿o no? bueno para ti va suder necesitamos a gente que sepa lo que hace como doctores hay una viróloga que se encarga del hospital del Madison Square Garden pero la zona es un infierno con ella podríamos poner las instalaciones médicas a funcionar sin ella el comandante de la JTF Benítez está combatiendo y no responde tráelo de vuelta le necesitamos para establecer un ala de seguridad y será una inyección de moral hay que restablecer los servicios básicos necesitamos electricidad por todo lo que supondrá había un tío al cargo de eso pero algo le pasó cuando nos rescataron sin él no tendremos luz de puta madre no me está diciendo la china y se puede aplicarse a cada ala de la base y sincronizar su progreso para que tengamos un panorama general de su situación y cuanto más estable sea esta base en mejor forma estará la ciudad genial está la chica de las pupas o sea no me dan nada positivo no me dicen nada positivo pero bueno es lo que hay vale fijaos aquí tenemos armas máscaras blindajes y demás ok vale tenemos también para vender supongo pero en este caso de fabricación tenemos esto que es de nivel 5 ahí a tope o sea esto esto es potente esto es potente tiene bastante más daño y tal y tal y tal muy bien pero vamos a pasar de todo esto porque ya no encontraremos cosas en el suelo y prefiero eso bien piden un informe de situación dime compañera si segundo nombre puto amo suerte bueno esta me está dando muchos ánimos también a ver vendedor de recompensas vamos a hablar con este hombre a ver tú tú me das dinero no o qué a ver canjear vender vender hombre vender por favor a ver vamos a marcar como basura lo marcamos esto lo marcamos basura 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 esto no esto es positivo basura y esto nos lo dejamos o no en algún futuro puede estar bien así que lo vamos a dejar la pregunta es y esto que es guantes utilitarios esto no lo tengo yo ya puesto no lo sé pero bueno vamos a vender basura ahí está sí y ganamos un poquito de dinero bien vale ahora recurso ok y canjear canjear no sé muy bien cómo va eso pero bueno de nada compañero eh tranquilito vendedor de equipo muy bien ¿qué me vendes compañera? basura me vendes y tú vendedor de armas vale eso me mola más fijaos o sea eso me mola mucho 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 más 182 100 uh uh esto claro es una escopeta normal que haga tanto daño pero es que esto también mola fijaos puntería velocidad de recarga distancia y retroceso por otra parte está el daño y lo puedo comparar con la mía ¿no? que tengo que es el subfusil que tiene 137 y la verdad y la verdad es que deja que desear bastante ¿cuánto dinero tengo? tengo cartel uh 410 tengo muy poquito bueno de momento voy a tirar con eso voy a intentar pillar un arma del fuelo y todo el rollo estación de fabricación esto ¿qué cojones es? vale esto lo miré antes esto ¿por qué no puedo fabricarlo? a ver fabricar ¿cuánto me cuesta esto? es que no entiendo no tiene vale no tiene recursos ¿qué es lo que necesito? no lo entiendo no lo entiendo esto creo que si puedo no lo entiendo en fin no lo entiendo vale de momento tenemos que hacer tres cosas no a ver esto que es activado desactivado a ver ahora mismo estoy un poco flipendo a ver por aquí ¿qué tenemos? misión secundaria nuevo ¿esto qué es? nivel de enemigos 3 muy bien como el mío objeto de equipo diseño de mochila bla 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 vale esto está guay da dinero experiencia diseño de mochila y objeto de equipo que bueno puede estar bien por otra parte me interesa seguir viendo por aquí un poquito todo esto a ver tenemos que ir a la sala superior y aquí también si ya lo veo eso ya lo hice yo en su día pero bueno vale de momento eso ya está como pillado ¿no? y luego la parte esta de aquí arriba que creo que es el técnico exacto el informático investiga muy bien o sea que ahora tenemos varios objetivos sospecho que será muy útil y están todos pillados ¿vale? o sea que ya cuando complete uno no tengo que volver sino que simplemente la pupa ya está aquí de nuevo no voy a poder acompañarte ahí fuera mientras tenga la pierna así haré lo que pueda desde aquí me moría de ganas de combatir he estado entrenando durante toda mi vida para esto es peor es peor de lo que nunca hubiéramos imaginado típico de los japoneses recuerdas que no te dejaban encariñarte con nadie para que no afectara tu rendimiento cuando te activasen yo lo intenté y no ha servido de una mierda porque estoy enamorada de mi gente de mi ciudad y las vamos a recubrar ahí voy a ello madre mía con la china a tope la puta ama también o sea ojo ojo con ella ojo con ella que está muy loca en fin más experiencia por lo menos no hemos subido todavía al nivel 5 eso está bien en serio esto se ve se ve flipante se ve flipante supongo que el tiempo este que tú estás aquí que no puedes correr supongo que será una especie de tiempo de carga igual no sé man making a ver invita a otro agente puedes invitar o unirte eso lo haremos obviamente cuando me pille el juego puedes usar el man making para encontrar un grupo de estaciones bla 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 mi objetivo buscar un grupo no ahora mismo no gracias ahora mismo voy a ir por libre vale ahora mismo cuando complete estas misiones pues ya empezaré a a ver aquí tenemos una misión nivel de enemigos 5 ojo cuidado vale por aquí tenemos otra cosa que esto es lo sanitario hospital nivel de enemigos 4 esto que es debería haber algo más vale aquí está el otro y este es nivel 6 ok vale pues obviamente nos vamos directamente aquí mantenemos para dificultad difícil sería lo suyo para conseguir un poquito más de bueno mira este me da un arma 4400 4400 también solamente que este me da un poquito más de dinero no prefiero normal prefiero normal que ya estuve yo jugándolo en difícil y lo pasé un poquito mal lo pasé vengas para ti campeona y me da experiencia si lo sé no lo hacía pero bueno hay que ser buena gente yo soy muy buena gente y tonto también soy tonto pero bueno a ver buscar a gente y elegir las dificultades como digo no vamos a ver podías haber dicho voy a detonarlo no sé algo no sé sí sí claro claro cuidadito me ha parecido escuchar a alguien como digo esto ya lo jugué yo en su día vale no tengo no tengo nada tío muy bien recargamos y muerto siguiente por ahí viene alguien más todo lo que pueda darle mejor ese tío que le pasa que va va muy rápido mierda el póster ese tío no no te salga de la cobertura compañero uno menos vamos a acercarnos un poquito rápido 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 ahí está y a dónde vas campeón a dónde vas qué haces este qué pasa se parkour o algo o qué compañero qué haces tú con tu vida perfecto se nota que está ahora mismo en normal madre mía chaval no hay diferencia entre normal y difícil uff ahora mismo bastante el cristal ese qué pasa no se rompe cristal eliminado parece ser vale está nada perfecto sin munición botiquín no qué mierda es esta recoger todo sí señor a topo y pillamos esto muy bien vale lo que sí que voy a necesitar va a ser munición que ya tengo un poquito pero tengo que tener un poquito de cuidado con la munición porque parece que escasea vale y con los controles me hago un poco de lío también con el hud y todo el rollo ese pero bueno a ver punto de control ok aquí está la doctora la doctora amiga mía por aquí no hay nadie ¿no? vale pues venga pasemos por arriba mismo y usar teclado no se me ha cracheado el ordenador a ver qué encuentro ves el vídeo de seguridad parece que candle y los suyos están tratando a los heridos será por eso que los mantienen con vida están curando a los malos no mola vale en cuanto a objetos y demás creo que también hay algunas cajas por aquí de recompensas pero no estoy tampoco del todo seguro como decía una cosa que no me gusta de este juego es que no pueda o no haya un botón para agacharse o sea no, no, no sé me siento un poco extraño sin el botón de agacharse no sé si me entendéis reabastecimiento ¿lo ves? esto me viene genial estupendi cuidadito hay muchos enemigos pero si aprovechas la cobertura puedes eliminarlos uno a uno sin exponerte a sus disparos otra cosa que no sé si puedo matar cuerpo a cuerpo me gustaría saberlo mucho o sea en serio me gustaría pero me parece que no se puede es que no lo sé si vosotros lo sabéis en serio sería muy útil ahora sería muy útil el que me lo pongáis en los comentarios ahora mientras más cerca más daño les puedo hacer y creo que ahora mismo uno menos compañero no creas nada tú sí que vas a estar muerto espérate que no controla más amigo no, no, no que está por detrás me cago en todo muy típico mío muy típico mío la verdad tú que vas a disparar campeón vale por ahí tenemos peña ese está ya un poquito tocado y estos tíos qué piensan qué hacen muy bien pues nada vamos a movernos y perfecto uno menos más tío no se cansan aunque pasa otro menos perfecto hay que aprovechar ahora que van a bajar perfecto y ahora ahora es el momento ahora es el momento creo yo este este intenta hacerme un rush un rush de esos pero que va perfecto madre mía ahí apurado me cago perfecto agástate compañero corre 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 no a punto me matan campeón vas a pillar perfecto sí señor la puntería como veis no es lo mío pero bueno se hace se hace lo que se puede compañero sube ahí está hay algunos momentos que hay que retroceder para poder reventarle a la peña como este sí sí huye ahora campeón muerto y por aquí tenemos a uno ahí está no seré yo el puto amo no seré yo de división espérate que me he ido directamente a la granada esta de de aturdimiento mucho puto amo pero me aturdo yo solito en fin vamos a pillar por aquí lleno esto está lleno y no entiendo muy bien qué es lo que está lleno la verdad pero bueno a ver por aquí munición y todo el rollo por aquí curitas que eso me viene bien lógica monto y no sé qué historia más herramienta aquí no sé qué a ver puedo pillarlo no no es que ya lo pillé supuestamente perdonad por los controles como digo porque que a ver soy un poco noob y me cuesta pillarlo vale en el que queréis que os diga la verdad o sea soy un poco eso lentillo para pillar las cosas visualmente al menos no me cuentes tu vida compañera creo que es mejor que mis padres no hayan vivido para ver esto pero cuando pienso en toda la gente que hace todo lo que puede para seguir adelante lo hacemos por ellos agente al ataque por cierto podéis aprovechar para ver en la parte superior o en la esquina superior izquierda como me va el juego o sea está consumiendo unos 10 gigas o sea que es un huevo de ram por otra parte la gpu está al 100 como debe ser y la cpu pues al 67 como también debe ser porque siempre hay cuello de botella con las malditas gráficas que no están al nivel de de las cpu como ya sabéis a ti igual si vale no veo vale si si veo si veo peña si veo peña vámonos nadie me ve voy a ir por aquí tranquilamente y aquí podría yo intentar cargármelos o sea la verdad este tío no sabe ni donde estoy acaban de pillar eh que ni lo sabían por ahí vienen más y por ahí también pero creo que no pueden venir por detrás eh eh tío madre mía la cocina que me la cargo lo que si que puedo tirar es una granadita ahí tranquilo venga ok vos lo atrápalo boom si señor un pokemon más madre mía como está la puntería compañeros como está la puntería a que si toma chaval ahí no necesito tanta puntería hombre para darle a ese igual con la escopeta como que no lo veo no 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 lo veo para nada vale madre mía chaval el retroceso estoy jugando con mando por cierto por lo que me es bastante más complicado el apuntar y todo el rollo bueno a ver el retroceso ya me entendéis con el ratón es mucho más fácil supuestamente si no estás acostumbrado pues igual no es tan fácil ¿no? ya me entendéis como digo en fin ábrete y nos vamos ¿qué tal doctora? ¿cómo estás? ¿eh? ¿todo bien? de nada ya me curarás ya me curarás protege a la doctora ¿por qué? ¿detectado por dónde? me voy a colocar aquí vale pues detectados ahí wow me cago ahí viene alguien venga a cagar tan rápido vino tan rápido se fue para ti campeón mierda 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 a ver ese tío me tiene un poco hasta los eso tú sal campeón tú sal que 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 luego pimienta ¿qué dices Pablo? estás loco vale 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 vienen más vienen más amiguitos espérate que viene otra vez el señor del bate de béisbol que está ahí el pobre toma chaval a pillar vale 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 no ha muerto no ha muerto y es normal madre mía lo que no es normal es que falle yo tanto bueno realmente si es lo normal ¿no? vale un crítico por ahí y muerto dámelo todo dámelo todo vale en verde está lo que tienes que pillar no supuestamente amiga ¿dónde está doctora? bueno supongo que se habrá ido por otro sitio vamos 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 bueno ¿quién quiere subir escaleras chaval? cuando puede uno trepar madre mía me siento como en la jungla cuando trepaba yo hacia los árboles huyendo de los leones y todo el rollo en fin vamos vamos a continuar por donde por aquí hacia arriba no supongo porque estamos debajo del estadio mola como digo esto ya lo jugué además me acuerdo o sea de esta parte en concreto me acuerdo bastante y eso y eso así es trepando que te gusta si yo lo sé que te gusta hombre compañero lo sé yo lo jugué en difícil cuando jugué yo esta parte me parece que lo jugué en difícil y esta parte en concreto costó 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 un poquillo la verdad vamos sube 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 muy bien muy bien mira lo que vamos a hacer es lo siguiente es irnos por aquí voy a cambiar de LOL vale huye campeón tranquilito tranquilitos todos perfecto y nos movemos nos movemos no 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 que me he equivocado no madre mía como he fallado eso como he fallado eso espérate que recargo vale tranquilo me están dando me están dando pero bien ahí está si señor y está el señor de las granadas el nota ese no que granadas con un bazooka o sea el nota de lo lindo no espérate que no hay uno que hay unos cuantos ah no vale vale tiene un bate de béisbol digo ostras chaval que tiene un bazooka un bazooka también vale vale recarga recarga rápido que viene que viene que viene vale perfecto aquí que pasa son o sea son infinitos o que me estás contando a ver tardar tardan en llegar no no muere maldito vamos a recargar también y a ese tío hay que darle como sea ahí está le hemos no no le hemos hecho una mierda realmente pero bueno vamos por este primero que no ha muerto pero por poquito ahí está ya el pobre y ese igual perfecto uno menos otro menos cuidado la vida madre mía a donde llegas a donde alcanzas compañero no se lo ha comido ¿no? creo que no creo que por poquito pero pero no vamos corre 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 madre mía que estoy a punto de morir y todo vale 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 me entra el miedo vamos a curarnos un poquito que nunca está de más a ese tío que le pasa aquí yo o sea compañero a ver como te lo digo recargo cuidadito este tío es un pesado ¿no? me han dicho pero el nota no se cansa de disparar ¿o qué pasa? no recarga tiene que tener una pedazo de ametrallador ahí y el retroceso ¿qué pasa? ¿tú no tienes? ¿o qué? y joder ni nada chaval vale 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 tranquilo está ya a mitad a mitad solo me ha quedado críticos ¿eh? igual con la escopeta es que me da miedo acercarme primero porque no tengo tampoco más vida y es que me puede reventar en un momento o sea que prefiero no arriesgarme mucho la verdad aunque sí lo que podría tener yo por aquí espérate por aquí tendría yo a lo mejor inventario habilidades ah pero todavía no la tengo desbloqueada tío no 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 tranquilo compañero vale a ver si fue a tío es que es complicado el tío este y así ni de coña así no le doy ni de coña es que me gana me gana me gana en potencia pero vamos ahora es cuando me toca a mí dispararle me cago en todo lo que hable vamos a ver munición por aquí o algo mira tú por dónde mira tú por dónde ah que me da munición solo no me das oh vaya mierda mira mira que se mueve el nota flanquea por cierto la ia está súper bien esto no atravesará esto no atravesará no 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 calma please calma venga venga termina de disparar que te voy a reventar ahora payaso mira cómo se cubre vale bien 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 y muerto oh yeah oh yeah sí señor no está mal eh bueno pues nos largamos sí señor desbloquea el ala médica elegir pulsaciones para ir a la pantalla habilidades vale tenemos nuevas habilidades tenemos tienda inventario habilidades que pasa con las habilidades ranura de habilidad disponible sí señor equipar y usar L1 muy bien la pregunta es que uso vale o sea seguridad mola mola pero no creo que la use siempre o sea porque estas son solamente bueno ojo tenemos talentos también aquí que esto yo no lo he visto vale y todavía no puedo verlo o sea que tranquilo Pablo tranquilo muy bien pues creo que voy a desbloquear creo que voy a desbloquear la de medicina o sea es que es la más útil igual así que nada es lo que hay la desbloqueamos y ya está y para pillar esta que se necesita mejora ah vale mejora del ala médica tal tal vale guay 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 me inter me mola me mola esto me mola esto sí señor L1 para activar un pulse que sería así muy bien me mola me mola como digo y que encontraríamos nada porque no hay nada o sea ahora mismo no pues nada nos vamos de aquí directamente espero que os haya gustado me voy a despedir por aquí ya y creo que ha estado bastante bien ¿no? como un principio así por decirlo ¿no? de alguna manera armas de fuego aguante y electrónica solo trae atributos principales de un agente vale ya lo conocemos luego tenemos atributos principales vienen en equipo bueno ok compañero no me rayes eso significa que tenemos ahora los nuevos atributos o qué a ver habilidades tenemos estos talentos no han sido las habilidades no obligatoriamente y estos siguiente ranura de talento a nivel 15 tú madre mía chaval no queda nada no queda nada compañero vale y en cuanto a inventario fijad lo que tenemos tenemos protección sí señor siempre es bueno tener protección y obviamente pillamos este sí señor así que lo pillamos oh yeah y por aquí más protección también que este es el que tenemos así que nada ok y aquí nada y aquí nada y aquí nada muy bien aquí sí que tenemos otras cositas a ver espérate aquí podría yo colocarme esta otra arma o esta otra arma perdón porque la que tengo es esta equipada me coloco esta y es la leche es una uzi ¿no? que es esto la T821 un subfusil disparo crítico más 11% eso está guay daño tiene más daño cargador tiene el mismo y la velocidad de las balas es un poquito menor pero bueno tiene más puntería más velocidad de recarga un plin mayor de distancia y también mayor retroceso ¿no? no sí no lo sé no lo sé pero bueno no está mal la verdad me mola en cuanto a pistola tenemos la que tenemos y en cuanto a esto a miras pues seguimos teniendo bueno esta es a cox por 4 ¿no? o sea esta me la podría equipar ¿no? no me la puedo equipar esta tampoco y esta tampoco me cago en panini y a lo mejor en las armas modificación amigo así sí ¿no? así sí vale cañón empuñadura pequeño óptica vacío de todas formas no le he pensado poner ninguno ahora mismo cargadores bueno 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 esto mola un montón a mí me mola no sé si a vosotros os gusta o no pero si os mola dejad un buen like si habéis llegado hasta aquí deberíais dejar un buen like para que yo lo sepa y y bueno pues simplemente eso saberlo está genial por otra parte como digo si os mola este juego pues decirlo también en los comentarios y y por último si os gustaría ver el el battleground pues también comentadmelo ¿vale? porque no sé yo si subirlo o no la verdad que todavía no me lo he comprado pero tengo ganas así que como digo igual me espero al mes que viene bueno un mesecito me espero y intento comprar unos cuantos juegos nuevos para el canal y traerlos comentados y demás pero claro para ello como siempre necesito un poquito de apoyo buen trabajo soldado buen trabajo en fin muchas gracias por estar ahí muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós chau chau ¡Suscríbete al canal!